Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de la serie de videoentrevistas sobre retos en materia de políticas públicas y conocimiento libre que se nos plantean para el año 2021. Esta es una iniciativa de Wikimedia España en la que nos acompañan organizaciones aliadas y referentes en materia de derechos digitales o de derechos humanos en el ámbito digital. Hoy vamos a compartir la conversación con Ariadna Matas, que es asesora de políticas en Europeana y con ella vamos a hablar de uno de los temas a los que más tiempo le hemos dedicado en los últimos meses y al que parece que también nos entregaremos en 2021, que es la DEMUD, la Directiva Europea sobre el Mercado Único Digital y que ahora debe transponerse al marco jurídico español. Hola Ariadna, muchas gracias por sumarte a estas charlas virtuales y por compartir tu conocimiento con nuestra comunidad y con todas las personas que se están acercando a estos diálogos sobre políticas públicas. Bienvenida. Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, para empezar, si te parece, como vamos a estar hablando de propiedad intelectual, me gustaría que nos contaras un poco sobre los derechos de autoría, cómo surge esta idea de la propiedad intelectual en el marco jurídico y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Vale, a ver, esta es una pregunta grande, pero voy a intentar resumirlo un poco sin entrar mucho en detalles. Sobre todo comentar por qué razón nació el derecho de autor, digamos. Si partimos de un mundo donde no existía el derecho de autor, significa que cualquiera podía agarrar una obra y usarla de cualquier manera sin pedir permiso al titular de derechos. Entonces, el derecho de autor entra un poco con la idea de que para animar a que haya más creación hay que darle un cierto monopolio al autor para que pueda controlar qué hace cualquiera con su obra. Entonces, el derecho de autor entra y crea una serie de derechos exclusivos que atribuye al autor para que éste pueda tranquilamente compartir su obra sin necesidad de preocuparse y teniendo, digamos, instrumentos jurídicos para limitar su uso a la manera que quiera. Y también se crea un poco con la idea, y eso viene más de Francia, de que, y bueno, lo hemos seguido nosotros en los países vecinos, digamos, de que una creación en el fondo es un reflejo del alma del creador. Entonces, si la creación va por ahí circulando, es como casi el creador querrá poder controlar cómo circula porque es casi controlar un poco su intimidad y su personalidad y cómo es utilizada. Entonces, el derecho de autor nace un poco con estas dos ideas. El primer gran convenio que intenta armonizar a nivel internacional el derecho de autor es el convenio de Berna de los años de 1886. Y este convenio ya dice que el derecho de autor tiene, bueno, un comienzo y actualmente dice y una duración de 50 años como mínimo después de la muerte del autor. En España empezamos con creo 60 años, luego se expandió a los 80, luego se redució a los 70 años después de la muerte del autor. O sea, el derecho de autor ha ido evolucionando también a lo largo del tiempo. Lo único que ha ido evolucionando con una tendencia un poco expansiva, de crear más derechos y alargar la protección. Si miramos el fin que intentaba servir al inicio, que es de fomentar la creatividad y la innovación, a veces actualmente se plantean dudas sobre si esta expansión está ayudando a la innovación o está ayudando solo a un determinado mercado, un determinado grupo de actores en este sector. Y bueno, ahí estamos. Perfecto, pues creo que este es un muy buen análisis de punto de partida. Y teniendo en cuenta esto que nos acabas de contar, porque me interesa mucho como ese tema que has comentado de si ayuda o no ayuda a la innovación. Y para mí también es importante desde el punto de vista un poco del conocimiento libre y de la cultura libre, que es una cosa en la que siempre estamos pensando, es las tensiones que se generan en el momento actual con todos estos derechos súper expandidos entre la protección de los derechos de las personas que crean, que para eso está la propiedad intelectual, pero que a veces parece como que entra en contraste con los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento. ¿Qué nos puedes contar de esto, de cómo ha ido evolucionando o en qué punto estamos ahora a nivel jurídico? Sí, pues la verdad es que constantemente hay tensiones entre el derecho a autor y el derecho al acceso a la información. Y prácticamente si lo miramos desde el prisma de derechos fundamentales, se enfrenta en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, digamos, se enfrentaría el derecho a la propiedad con el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Sobre todo, el derecho a autor, si lo entendemos, no únicamente como un instrumento que protege la creación, digamos, plástica de cuadros, esculturas, etcétera, el derecho a autor es algo que protege la información en general, porque la escritura de un libro o de una publicación científica también está sujeta a protección. Entonces, lo que está haciendo es controlar no el arte, sino la información en general. Y ahí es donde puede entrar muy fácilmente en conflicto con, por ejemplo, el uso de contenido en el aula, que es muy necesario para la docencia, para la enseñanza, pero que sin autorización o sin una excepción o límite adecuado no es posible de forma legal. O incluso el servicio que dan las bibliotecas en el préstamo de libros o en bibliotecas universitarias dando acceso a investigadores a este contenido. También es muy problemático cuando la misión de la institución quiere servir al público, pero el derecho a autor no sigue esta misma línea e interpone algunas barreras. Entonces, sí que hay una tensión constante entre estos dos ámbitos. Perfecto. Pues nada, vamos a ver si con estas acciones de políticas públicas que vamos llevando a cabo conseguimos equilibrar un poco para que esas tensiones se vayan disminuyendo y que la protección de unos derechos no entre en conflicto con la protección de los otros. Y en este sentido vamos a empezar a hablar un poco sobre la Directiva Europea de Copyright que se aprobó en el año 2019 y que ahora se debe transponer a los marcos jurídicos de todos los estados miembro de la Unión Europea. ¿Cómo se está desarrollando ese proceso en el Estado español? Que sé que tú estás también ahí súper implicada en este proceso y qué retos piensas que supone, hablando específicamente del contexto en España. Vale. Bueno, y para los oyentes, solo clarificar que la experta en el proceso es Virginia, pero voy a explicar un poco. El tema es que esta reforma legislativa iniciada en Europa es en forma de una directiva. Una directiva es un instrumento de objetivos que no tiene aplicación directa en cada uno de los estados miembros de la Unión Europea. Entonces la directiva, al final, en los últimos artículos, da a cada estado miembro, o sea, da a todos los estados miembros un periodo durante el cual tienen que cambiar sus leyes para que su legislación nacional esté cumpliendo con los objetivos de la directiva. Entonces España y los otros estados miembros están ahora mismo haciendo este proceso que se llama de transposición y digamos que España va un poco... Hay algunos que han ido muy rápido, Holanda, por ejemplo, que ya casi ha terminado todo el proceso y en cambio España estamos sobre todo, digamos, a los inicios del proceso. En realidad consiste en un proceso legislativo como cualquier otro donde hay una propuesta de ley, bueno, o sea, digamos una fase de consulta, propuesta de ley, otra consulta, se pasa al Parlamento, etcétera. Entonces en todo este proceso sí que hay varias etapas donde la opinión pública puede y debe incidir, que es por eso que hay estas etapas de consulta pública, para que la ley no esté diseñada solo con una parte interesada en mente o solo con la opinión de políticos que quizás están un poco alejados de la realidad y de la necesidad de los usuarios. Sí que en este sentido y estando viendo un poco como los otros países han seguido este proceso, la transparencia es fundamental y no solo en este proceso en concreto, sino en cualquier proceso legislativo, pero estos periodos de consulta pública son muy importantes. Los usuarios tienen que saber que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que es el que tiene la iniciativa legislativa en este caso, está siguiendo o leyendo, consultando las opiniones del público y en concreto esta directiva insiste mucho en el hecho de que se incluyan partes interesadas, en este caso habla sobre todo de bibliotecas, archivos, museos, sociedades de gestión colectiva y titulares de derechos como el sector editorial, a que el legislador los incluya y establezca una serie de diálogos entre estas partes. Y eso es algo que la directiva dice de forma clarísima y se lo pide el legislador nacional. Esto es algo fundamental porque la directiva quiere que se definan las cosas con estas partes interesadas. Sin embargo, hasta hoy en día, por el conocimiento que tengo yo, el Ministerio aún no ha consultado a nadie del sector de bibliotecas, museos y archivos. Creo que Virginia también podrá comentar si por el lado de Wikimedia ha habido mucho éxito o no, pero en cambio sí que parece que otras partes como las sociedades de gestión colectiva están siendo involucradas en el proceso, lo cual es en mi opinión muy preocupante. Nada, pues por retomar un poco la palabra y lo que decías, por nuestra parte no hemos conseguido de momento reunirnos con el Ministerio y efectivamente nos preocupa que ese afán que había desde Europa de intentar integrar a todos los actores posibles en el debate esté quedando en en esta transposición al marco jurídico español un poco desequilibrada porque también por, vamos, nuestra experiencia propia y lo que venimos viendo que está ocurriendo con organizaciones con las que trabajamos habitualmente, como son las bibliotecas y los archivos, no estamos teniendo mucha atención de momento por parte del Ministerio. Una cosa que me parece interesante comentar del proceso es que hay unas, que creo que es una cosa que, bueno, en general el ir tarde con la transposición parece que pudiera ser un problema pero a lo mejor en este caso es algo que nos viene bien y es que la, ahora no me acuerdo si es la Comisión o el Consejo Europeo que han hecho, sí que han llevado a cabo esta serie de diálogos con plataformas, con entidades de gestión, con bibliotecas, con los equipos de Wikimedia a nivel europeo, regional, van a sacar unas guías de transposición específicamente para hablar sobre cómo se debe transponer el artículo 17 y eso parece que va a salir en los próximos meses así que una cosa positiva es que, bueno, si vamos con un poco de retraso podamos implementar esas recomendaciones que vienen desde Europa especificando un poco cómo se debe hacer la implementación de ese artículo que en la directiva como no quedaba muy clara y se ha intentado como dar mayor información para precisamente equilibrar esa tensión entre la defensa de los derechos de autoría y la defensa que tienen, de los derechos que tienen las personas que utilizan internet porque se ha visto que, no sé si a lo mejor tú de esto tienes más datos Ariadna, pero algunos de los estados miembros que ya han hecho esa transposición más rápida se han encontrado con que los borradores que están saliendo desde Europa no siempre, bueno, han recogido las líneas de la directiva tal y como se deberían de recoger y se han hecho transposiciones nacionales que igual entran un poco en conflicto con el verdadero objetivo de la directiva Sí, la verdad, no se me ocurren ejemplos concretos, pero sí que Francia y Alemania han ido tirando un poco rápido en este sentido y de la manera como está escrita el artículo hay un poco de peligro en que si se abusan algunas pequeñas partes que se derrumbe absolutamente todo, entonces sí que es importante estas guías que preparan la comisión que se han tenido sin cuenta Pues vamos a ver qué pasa, además creo que los dos ejemplos que has dado son justo perfectos porque me parece que Francia se ha ido más por una línea como mucho más proteccionista y Alemania sí que ha intentado implementar una serie de medidas para defender los derechos de las personas usuarias aunque tampoco son los ideales, pero bueno, siguiendo con la conversación desde Europeana, que es la organización para la que tú trabajas al igual que desde Wikimedia habéis mantenido una posición bastante crítica con respecto a la directiva entonces cuéntanos un poco cuáles son las, como las, el porqué de esa posición crítica y cuáles son las grandes oportunidades y las grandes amenazas que supone esta reforma de derechos de autoría Vale, la verdad es, y sobre todo quizá para dar un poco la imagen de lo que puede representar esta directiva viene, o sea, la última directiva relativa a derechos de autor que pretendía armonizar un poco las legislaciones europeas en esta materia es de 2001 han pasado muchísimas cosas desde 2001 y sobre todo muchos cambios tecnológicos con lo cual esta directiva viene un poco para armonizar, o sea, acercar las diferentes legislaciones para que no haya tantas diferencias entre fronteras, digamos y luego también, digamos, elevar las disposiciones un poco a que se adapten al mundo digital porque por el momento había muchos temas que se limitaban a permitir usos en el mundo analógico lo cual limita muchísimo las posibilidades de aprovechar la evolución tecnológica entonces, para Europeana nosotros somos un agregador de contenido de bibliotecas, archivos y museos de toda Europa entonces, contamos, o sea, dependemos muchísimo de las posibilidades de todas esas instituciones de digitalizar su contenido y ponerlo en línea para los usuarios y lo que hacemos desde Europeana luego es reunirlo todo en un único repositorio y analizando un poco las colecciones que están disponibles por vía de Europeana vimos como había un agujero inmenso a mediados del siglo XX de contenido que no estaba disponible en nuestras colecciones que no puede ser que no haya existido lo único es que por temas de derechos de autor ha sido prácticamente imposible digitalizarlo y ponerlo en línea con seguridad legal con lo cual está ahí, digamos, más bien encerrado o que se puede consultar únicamente dirigiéndose a la institución y que por lo tanto no puede realizar todo el potencial que tiene para la sociedad entonces, en esta directiva esperamos hay algunas disposiciones relativas a este tema que por nosotros son extremadamente importantes que vienen a decir que todo este material se podrá poner a disposición del público siguiendo algunas condiciones luego hay otros temas que el legislador europeo ha intentado resolver sobre todo en el sector de museos, archivos y bibliotecas y con algunas excepciones o límites al derecho de autor que crea intenta facilitar que determinadas actividades que antes eran más bien ilegales ahora puedan tener lugar en estas instituciones por ejemplo, el uso de sus colecciones para la medida de texto y datos o sea, digamos que se puede hacer un análisis masivo de este contenido para finalidades de investigación, por ejemplo que hasta ahora ha estado un poco en el limbo legal hay también algunas disposiciones muy buenas que facilitan la digitalización del contenido sin tener que pedir permisos actulares de derechos y también hay una disposición bastante interesante sobre docencia que lleva la docencia un poco más allá y no simplemente permite la docencia analógica sino que permite el uso de materiales digitales y los usos en línea, digamos luego estas son las buenas noticias y va a depender un poco de cada país a que las conviertan en buenas noticias a nivel nacional o que ahí vayan un poco con miedo y las adopten de manera muy limitada con lo cual tendría poco impacto aparte de esto hay disposiciones que son más bien malas noticias que son, sobre todo los artículos 17 que comentaba Virginia y 15 que en el fondo intentan un poco frenar actividades de grandes prestadores de contenido en línea es algo que probablemente no se tendría que hacer a través del derecho a autor pero el legislador ha optado por hacerlo por esta vía y que en el fondo frenarlos a ellos tienen un impacto sobre la posibilidad de compartir contenido en línea y sobre los derechos de los usuarios que comparten este contenido entonces esto son disposiciones obligatorias que el legislador español tendrá que adoptar sí o sí lo único que se puede intentar hacer presión para que su impacto negativo sea el más mínimo posible Vale, y Ariadna, ¿cuáles son los artículos que piensas que pueden afectar en mayor medida aparte de los que ya has comentado y también como de manera positiva y negativa a los principios un poco de la cultura libre y del libre acceso al conocimiento que es un poco como la visión que defendemos desde Wikimedia y también desde Europeana? A ver, probablemente, o sea, los artículos que comentaba relativos más a bibliotecas, archivos y museos son un primer paso importante para que estas instituciones puedan diseminar este contenido pero no han sido tan ambiciosos como para llegar al punto a que se pueda autorizar a los usuarios a utilizarlos sin límites Es un primer paso muy importante pero no, digamos, suficientemente ambicioso como para contribuir a los principios de cultura libre sin, digamos, sin cortapisas Sí hay un artículo que es muy positivo para la cultura libre que es el número 14 los números tampoco es que digan nada pero es un artículo que sobre todo va dirigido a una mala praxis en el sector patrimonial que consiste en reclamar derechos de autor en contenido que está a dominio público En España en particular existe el derecho a la mera fotografía que es como un derecho a autor inferior, digamos en lugar de digamos que quiere dar una cierta protección a los autores de fotografías aunque esas fotografías se considere que no son suficientemente creativas como para merecer protección por el derecho a autor Entonces es como una protección inferior de unos 25 años desde que se realizó la fotografía y lo que muchos archivos, bibliotecas y museos han estado haciendo no únicamente en España sino también en otros países donde existe este derecho es decir que la digitalización de una obra es una mera fotografía en sí con lo cual cuando ponen esta digitalización a disposición del público en sus páginas web le estampan ahí todos los derechos reservados o una marca de agua o lo que sea o sea, utilizan este derecho como excusa para reclamar nuevos derechos con lo cual hay mucho contenido que está en estas instituciones que debería estar a dominio público a manos de todos que se pudiera utilizar para crear nuevas obras o de la manera que se quisiera incluso con fines comerciales que sin embargo se ve a veces limitado por esta excusa de reclamar este derecho adicional entonces hay un artículo muy interesante el que comentaba el 14 que dice que no se podrá reclamar este derecho sobre contenido que está en dominio público de instituciones patrimoniales digamos con lo cual es muy bueno bueno es algo que el movimiento Open Lama ha ido intentando cambiar y es muy importante que haya este movimiento desde la práctica pero también que un legislador digamos imponga es algo positivo quizá va a acelerar un poco más el cambio y luego bueno un tema que va a afectar yo diría negativamente a la cultura libre es ese artículo famoso del 17 porque bueno viene a pedir a algunas plataformas de internet a que se aseguren que el contenido que está a disposición a través de sus plataformas sea hecho a disposición de manera lícita que si quieren seguir haciendo la disposición del público tendrán que contraer una licencia o sea la plataforma tiene que encargarse de contraer una licencia con los titulares de derechos que es algo en gran medida muy difícil de hacer o sea ahí ahí choca un poco con la nueva manera de hacer uso de la cultura hasta ahora quizá en lo que se llama la cultura 2.0 era un sector cultural dominado por la industria cultural entonces quizá la manera como estaba diseñado el derecho a autor funcionaba para estos actores pero ahora que pasamos a la cultura 3.0 donde el usuario del contenido es también un nuevo creador el mundo de creación es muchísimo más ágil entonces este tipo de plataformas se adaptan muy bien a este tipo de trabajo sin embargo el derecho a autor está intentando frenar este progreso lo cual choca un poco con la realidad actual y el movimiento de cultura libre yo diría Pues sí yo vamos estamos totalmente en la línea y aparte del artículo 17 que es como el que más conflicto supone y que además es menos claro también en su redacción en la directiva así como por apuntar algunas cosas de las buenas noticias que son el artículo 14 sobre dominio público en Wikimedia sé que nos preocupa un poco la transposición porque es verdad que en el marco jurídico español todo este tema que comentabas de la digitalización ha generado un cierto cercamiento del dominio público en los últimos años y una cosa que es súper interesante de la medida es que se propone que sea una medida retroactiva o sea que las aquellas obras que ya están en dominio público y que han sido digitalizadas además porque estamos hablando de las instituciones de las instituciones culturales que dependen del Estado y que por tanto son públicas y cuyas colecciones atesoran pero realmente atesoran y protegen para la consulta y para el acceso de toda la ciudadanía esas digitalizaciones que se hicieron hace años se hicieron también con fondos públicos y han generado una serie de derechos no sé como no sé cuál es el nombre jurídico pero como de derechos alternativos que deberían de bueno pues eso en el momento que se ponga en aplicación la nueva ley deberían de expirar y se debería de permitir que todo el mundo pueda acceder a hacer uso de esos materiales y como aquí las entidades de gestión que tienen tanto poder de lobby además están tan vinculadas con el propio Ministerio de Cultura nos da un poco de miedo que esa negociación no permita la verdadera retroactividad vamos a ver qué pasa y aquí yo creo que es muy importante también que las propias instituciones bueno pues participen en las consultas y pongan de manifiesto su visión para que puedan compartir su misión de hacer llegar las colecciones a todo el mundo pero bueno es un tema que veremos a ver cómo evoluciona y en base a lo que estábamos comentando tú que estás en Europa y a lo mejor tienes más información de cómo está ocurriendo el proceso en otros estados miembros qué ha pasado en los últimos meses qué podemos aprender de otros procesos de transposición y qué conviene evitar quizá empezar con una muy buena noticia fue ver cómo durante creo que la primera vez que nos encerraron en casa digamos por razón de COVID Hungría que estaba transponiendo la directiva se apresuró bastante sobre todo en uno de los artículos entonces creo que va a seguir un proceso un poco dividido pero Hungría se dio cuenta que el tema de la docencia que comentaba antes era extremadamente importante tener claridad jurídica ahora que todos los estudiantes estaban estudiando desde casa digamos entonces Hungría adoptó esta disposición la transpuso no me acuerdo exactamente en qué términos pero ya lo hizo con esta voluntad muy clara de facilitar la docencia que en algunos otros países la discusión sobre esta excepción o licencia para la docencia es muy controvertida porque hay una presión muy grande del sector editorial para que cualquier uso que se autorice sea sujeto a remuneración entonces a veces se pierde un poco el objetivo principal de facilitar a la docencia y en este caso hubo Hungría en este caso que se apresuró para asegurar que había claridad jurídica para que la gente pudiera continuar este tipo de actividades desde casa cosas buenas que hay en otros países de la que creo que podemos aprender es el tema de transparencia que comentaba porque hay compañeros de otros países que han sido han tenido ya conversaciones con los ministerios que están liderando el cambio legislativo de sectores de bibliotecas archivos y museos y se les ha consultado de manera regular o incluso cuando hubo la primera consulta pública hay muchos países en los que puedes ir a consultar en la web del ministerio que se ocupa del tema todas las cartas que fueron enviadas a este ministerio entonces puedes usar un poco los argumentos que dan las sociedades de gestión colectiva o otros sectores involucrados en el tema que sabes que están también hablando con el ministerio o sea esto la transparencia tanto en lo que argumentan las otras partes interesadas como en el proceso es algo que otros países están llevando bastante mejor y espero que se vaya mejorando un poquito hay un tema que a mí me preocupaba un poquito de esta directiva aparte de los que habíamos comentado y que viene ha entrado en la directiva un poco por influencia de otros países y es el rol que se da a las sociedades de gestión colectiva precisamente digamos a las SGAES y CEDROS y BEGAPS y compañía que pueden tener una función muy importante pero en España la tradición que han tenido hay una bastante mala reputación digamos sin embargo en otros países se les ha dado un poder digamos un poco extendido para que puedan representar autores que no están en sus o sea cuyas obras no están en sus repertorios esto ha funcionado muy bien en los países nórdicos sobre todo en Alemania también se ha utilizado un poco para este tipo de obras que están en instituciones patrimoniales colecciones que están fuera del circuito comercial pero que tienen mucho valor social y cultural o histórico entonces por ejemplo colecciones de cartas o de fotografías de familia que sin una licencia no se pueden empezar a utilizar porque si consideran obras protegidas entonces el legislador alemán dio como la posibilidad que estas sociedades de gestión colectiva representaran este contenido aunque no hubiera sido licenciado expresamente antes y este concepto de licencias colectivas ampliadas el legislador europeo la insertaba en la directiva y España también tendrá que empezar a aplicarlo sobre todo para el tema de bibliotecas archivos y museos pero el legislador europeo da la posibilidad de que se utilice más allá en otros ámbitos y viendo cómo está el panorama de gestión colectiva en España actualmente es algo que creo que hay que vigilar un poco seguir de cerca e ir insistiendo en que estas sociedades de gestión sean muy transparentes en la manera como gestionan todo el dinero que reciben y si lo distribuyen como se debería porque bueno estarán gestionando aún mayores cantidades de dinero y bueno hay que vigilarlo un poco pues totalmente de acuerdo luego para recentrar un poco el debate en el conocimiento libre y en la construcción colectiva de conocimiento que creo que es algo sobre lo que abogamos tanto desde europeana como desde wikimedia nos cuentas un poco más para la gente que nos conoce qué es lo que hacéis en europeana y cuál es la relación precisamente con esa protección del dominio público europeana nació hace unos diez años y empezó bueno digamos fue evolucionando de otras instituciones pero empezó de manera más fuerte o como es la europeana actual contando con el apoyo político y financiero de las instituciones europeas y era un momento hace más o menos diez años en que coincidía con que el legislador europeo insistía muchísimo en el valor que tiene la información del sector público y todo el contenido que hay en bibliotecas archivos y museos para el análisis del entendimiento de nuestra historia y para actividades incluso comerciales entonces europeana ya se creó en este marco de es un proyecto que quiere impulsar el uso de toda esta riqueza cultural que hay en bibliotecas museos y archivos de toda Europa entonces por ejemplo cuando europeana fue creada hace los principios se adoptó lo que llamamos la carta de dominio público que viene a decir que todo este contenido tiene muchísimo valor una gran parte de este contenido está dominio público y que como tiene tanto valor para la sociedad las instituciones patrimoniales tienen casi el deber de ponerlo a disposición del público sin barreras y sobre todo sin utilizar barreras por medio del derecho autor reclamando derechos donde ya no los hay entonces digamos desde los inicios european ha ido defendiendo muchísimo este tema también como somos un agregador digamos que tenemos un rol central hemos ido definiendo unos estándares que todas las instituciones que querían compartir contenido o que el contenido fuera visible en europeana tenían que respetar y por ejemplo uno de estos estándares ha sido pedirles a todos que los metadatos o sea toda esta información que se genera en el estudio de la obra que se está compartiendo se liberarán bajo una marca de dedicación al dominio público cc0 de creative commons con lo cual con otro contenido que se encuentra en europeana los metadatos son libres de uso sin ningún límite y los objetos digitales e imágenes en general intentamos apoyar que vayan licenciados con una licencia abierta bueno y así desde nuestro rol de agregador intentamos impulsar esta visión a todas las instituciones que van compartiendo datos con nosotros y en paralelo europeana ha ido siempre teniendo un diálogo con el legislador europeo digamos desde su rol europeo para intentar transmitir las dificultades que ha tenido el sector patrimonial en gestionar el derecho a autor y luego por ejemplo durante la adopción de la directiva ir dialogando con el legislador europeo para pedir un derecho a autor que se adaptara un poco más a las necesidades del sector bueno en general esto bueno es un trabajazo el que el que hacéis y que yo creo que además ha permitido que se abran muchas puertas y que muchas organizaciones culturales bueno pues también conozcan mejor cuáles son sus derechos o cómo la legislación puede facilitar o dificultar su misión y en este sentido te quería preguntar por qué crees que es importante que todas estas organizaciones que trabajan para preservar la cultura y el acceso al conocimiento participen en esta serie de consultas públicas como la que vamos a tener en los próximos meses en redacción de leyes de propiedad intelectual como la de la nueva directiva en mi opinión es muy importante porque bueno puede que el proceso sea un poco frustrante pero hay que hay que seguir intentándolo porque es como que hasta ahora se ha construido un derecho de autor a la medida de sólo una parte del sector cultural o de sólo una parte del sector del conocimiento y digamos el punto de vista de las grandes industrias culturales es tan válido como el punto de vista de los usuarios sin embargo han ido teniendo muchísimo más peso las industrias culturales porque quizás se han organizado mejor para ir dialogando con los ministerios quizás generan dinero y esto es algo que bueno dependiendo del color político del ministerio de ese momento es algo que les habla un poco más pero bueno en general sin la participación pública del otro lado es imposible como darle el balance necesario al derecho a autor entonces sea a través de bibliotecas de archivos y museos a través de wikimedia en Alemania creo que los gamers también se también se organizaron para hacer presión enviar su carta al ministerio correspondiente o sea en el fondo nos podemos quejar del derecho a autor pero si nos queremos quejar de verdad ahora es el momento de hacerlo porque nuestro punto de vista es igual de válido que el de cualquier otro fenomenal y ahora para casi casi terminar un tema del que hemos hablado un poco de pasada cuando hablabas sobre la educación y las medidas que se han venido tomando en Hungría que es claro que 2020 ha sido un año que lo ha puesto todo patas arriba con el tema de la crisis sanitaria y la pandemia y bueno que se han vuelto a poner sobre la mesa algunos temas vinculados con la propiedad intelectual y el bien común ¿cómo ves lo que está ocurriendo a nivel global con respecto a ese acceso abierto tanto a investigaciones científicas como el tema de la liberación o la no liberación de patentes y por qué es importante defender ese derecho de acceso al conocimiento precisamente también en un momento como este de pandemia global yo creo que lo que está dejando ver la pandemia o sea el hecho de que o sea por medio del derecho de patentes puedes proteger algo que resolvería la vida a ciertas personas y únicamente si puedes pagar por el acceso a este algo puedes tener el derecho a acceder ahí se ve como muy claramente donde la tensión de la que hablábamos al principio entre intereses públicos y intereses privados chocan un poco que al final creo que es libertad de expresión o derechos de propiedad viene a ser en el fondo el mismo debate y el tema de patentes es muy preocupante y siempre ha habido muchísimas organizaciones que han intentando que han ido intentando señalar la catástrofe que esto puede representar la vida de personas y ahí se ve muy claramente como la propiedad intelectual tiene que tener ciertos límites para que el interés público de vez en cuando pueda pasar por delante igual con las investigaciones científicas que en gran medida están protegidas por derecho al autor y si no se tiene acceso a este contenido se frena muchísimo el avance en el ámbito de la investigación hay universidades que pueden pagar para este acceso y muchísimas otras que no incluso cuando pueden pagar son precios tan desorbitados que a veces se plantean si vale la pena y parece que el avance científico no tendría que ir subordinado a la visión mercantilista o la posibilidad de que una empresa privada tenga éxito en mi opinión el derecho al autor persigue una misión muy justa y la privada intelectual en general pero se ha ido deformando algo que no creo que esté sirviendo esta misión precisamente para decirlo unos intereses muy concretos Bueno pues ya ahora sí que sí para terminar como resumen a todas estas reflexiones que hemos tenido te pediría un augurio para 2021 para este año que comienza en materia de acceso a la cultura en el ámbito digital porque bueno porque es como en el que más trabajamos desde nuestras organizaciones pero si quieres expandirlo a cualquier ámbito pues también Bueno quizás sería que la propiedad intelectual deje de ser una barrera innecesaria a este tipo de actividades y que de verdad contribuye a su misión de fomentar la creación y la innovación porque ahora quizás se está utilizando más como un fin en sí mismo más protección más protección en lugar de perseguir otro fin de interés muchísimo mayor y bueno yo creo que esto no será posible si el público no se involucra de alguna manera u otra y bueno el empeño de Wikimedia España ya es fantástico y si se puede animar más gente a seguir en realidad no hay ningún secreto se trata de compartir su opinión por los canales públicos que ofrece un procedimiento legislativo y Virginia ya os irá explicando cómo pasa todo así que podéis irlo siguiendo o incluso por redes o por donde sea porque es como que hemos aceptado que el derecho a autor nos impide hacer cosas y casi con el uso de la palabra piratería es como que casi ser no solo está prohibido sino que además moralmente es malo y en realidad eso es algo que en mi opinión tenemos que cuestionar no hay ningún Dios que haya dicho que es malo y si está sirviendo a más creación quizás es algo bueno entonces esto se tiene que reflejar en la manera como legislamos para que no sea solo una práctica tolerada sino que tenga entidad en sí misma fenomenal pues como dices seguiremos generando información y compartiendo conocimientos sobre estos temas y sobre la consulta pública que está por llegar y nada más por nuestra parte muchas gracias Ariadna ha sido un placer compartir este ratito y aprender tantas cosas sobre derechos de autoría sobre políticas públicas bueno ya sabes que trabajar en conjunto con Europeana siempre es un placer para Wikimedia esperamos que de cara a esa segunda consulta pública podamos trabajar también en colaboración para reivindicar esos derechos de autoría adaptados a la era digital y nada muchísimas gracias gracias a vosotros Virginia a a a a a a